El Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho y el Senador de la República, Adolfo Romero Lainas, organizan el Foro sobre Feminicidios, un tema que ha causado preocupación en Oaxaca. El municipio de Oaxaca de Juárez y el Movimiento Juvenil Mexicano Asociación Civil presentaron el programa Joven Emprende, para que la juventud sepa cómo materializar proyectos e ideas emprendedoras. Si habrá elecciones extraordinarias el próximo 4 de junio en Santa María Shadani, afirmaron el INE y el IEPCO. La cooperativa CREIMEX realizará la Feria del Emprendimiento, que busca que jóvenes estudiantes presenten planes de negocios, capitalización, estudios de mercado y autoempleo. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, presentó el proyecto Gobierno Abierto desde la Local para el Desarrollo Sostenible, para fortalecer la gobernanza desde la participación ciudadana y la transparencia.